Esto está hecho ya, esto ya está hecho. Por algo que puede llevar las armas, un amuletillo de mierda. Para... Supongo que será para... No sé, no me sale nada, no me sale una tontería que decir. Que sepa que te toque... No, yo qué sé, es que no se me ocurre nada. Ah, mierda, las leyendas, tú. Pues al este. Odio al otro. Ven, caiga. Por mi te va a dar mierda al directo. Venga, empezamos con la canción de Transformers. Ahí, de la canción de Transformers, yo la estoy escuchando, que da gusto. Ahí llevo esto, esto, y damos la curva. No, paso, eso es una mierda. ¿Coño? Ah, vale. ¿A qué mapa estábamos? Micro, vale, sí. Que no sé por qué ayer no me... O sea, todo lo que jugamos ayer no me grabó nada del audio. Oh. ¿What? Espera. Vale, creo que me voy a quitar el de esto porque... Vale, por... No está hablando solo, esto, perfecto. Vale, por... Por Bravo no viene nadie. Vale, hay que confiar esto. O sea... Ahí pasa. No, 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 ya empezamos. Pero bueno, me ha llevado uno por delante. No sé, te iba a pulsar para el auto. Es que estaba bien. Venga, Jackie, que viene el subidón de la música y estás tú solo. Vale, a ver si, que soy... Pero, 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 man. Pero... Que estaba aquí, que me está hablando solo el esto, tú. Yo he matado a uno. Menos mal, menos mal. A ver, tú. ¿Y dónde está la peña aquí ahora? Todas las miradas están fijadas en un jugador. No, si ya no, es que si ya no sé dónde están. Espera. Nosotros lo plantamos, ¿no? Eso estaba pensando, se supone que no. ¿Y por qué no lo han plantado ya? ¿Por qué sé? Ah, está aquí, lo han plantado fijo. No lo veas. ¿Dónde es? Mierda. Detrás, creo, ¿eh? ¿En qué detrás? ¿En mi detrás o tú detrás? En esa detrás. Yo estoy muerto. Bien, bien. Bueno, si no planta... Ahí, ahí, ahí. GG. Que me pone GG el tío este. Vale, ahora sí. Ahora debería funcionar. Tenía el pulsar para hablar sin activar esto. Vale, échate por ti. Oye, quédate más en base, ¿vale? Venga, va. Vale, debe funcionar esto, venga. Vale, debe funcionar. Eee, ese. Bueno, sí, ahora sí que funciona esto. Sí, sí, sí. Ojo, es que se me había desconfiado todo. Tenía puesto el que estaba hablando todo el rato y no tenía el pulsar para hablar. Mierda, no he comprado. Se me ha pasado por completo el comprar, ¿eh? Armas secundarias. Ah, están todos en la otra vez. Voy por larga. Vale. Está ganadísimo, tú. Nos sacaron una AFK, perfecto. Mierda. Vale, en nuestro equipo sí que se ha acabado una AFK. Sí. ¿Pero qué hacen? Están aquí todos, tú. ¿Dónde? Aquí. Vale. O sea, mira dónde estoy yo, y vente aquí. ¡Buah! Me ha matado. Te he vengado. Sí, sí, o sea, se ha acabado. O veía otro por ahí. Viene hasta ahí todos, supongo. ¿Con él mismo? Ahí abajo. ¡Mierda! Venga, rejento. Siempre mato a uno, pero siempre me mata. ¡Dorime! ¡Quedan 30 segundos! Bueno, seguro que se os carga el otro que queda porque es... Ahí está. Bueno, menos mal, menos mal. No están intentando poner la bomba en ningún momento. Da igual. Creo que no saben quiénes son ellos. Escudos, el esto por la curva a paso, el esto de aquí. Y una... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Están pensando. Sí, sí, sí. No saben qué están jugando. ¿Cómo hemos llegado? Bueno. Estos son los típicos que después nos revientan, ¿sabes? ¡Buena, buena! ¡Vamos! A ver, ahí estoy, aquí. No, sí estamos aquí. ¡Ah! Tú moló ahí. ¡Qué rico! ¡Sobaquín! ¡Sobaquín! Claramente. Hay que hucharse. ¡Tío, están aquí todos, venga! Ahí va. Ahí te quedas. Paso aquí. Nananana. Nananana. ¿Qué hace el tío este? O sea... Intenta dispararme a través de aquí, ¿o qué? ¡Cuidado! Te doles falta. Sí, sí, pero... Nos lleva a ventaja. ¿Qué baja? Ah, sí. Bueno, da igual. ¡Buenísimo! Hemos hecho aquí una a dos, vio tú. Vale, falta de una. Quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Es que me he marcado la de saltar y hacer el speed contra ellos y se han quedado locos. Se han... ¿Tú quién eres? La... La de... La chiquilla de las cuchillas. La de sí, hombre, ¿no? Sí. La... La Tarx de la cuchilla. ¡Hola! Pero es que... ¿No saben qué tienen que implantar o qué? No lo sé. Es que... Se estaba quedando ahí el tío. Sí, sí. Pero es que en ningún momento han plantado. Tío, el otro... El otro está afk, tú. Y en la última estabas tú sola. O sea, tú solo, ¿sabes? Sí, sí. Y el último estaba ahí afk en el... En el... En el spawn. Le he metido un headshot, tú. Buah, que... No saben qué tienen que plantar. No saben qué... Así estábamos ayer. Así. Ah, voy contigo, voy contigo. A ver, que siempre aparecen... En A, ¿sabes? Pero... Ya, ya, pero bueno. Está bien diversificar. Sí. Pues sí, dice. No, esto no funciona. Vamos a otro sitio a no plantar. Vamos a hacer una estrategia, ¿eh? Vamos a no plantar. Funciona, funciona. Se están dejando loquísimos. Vale. Ha intentado poner algo ahí y no nos ha funcionado. Me intento piquear. Vale. Son... Son malillos, eh. Muy, muy malos. O sea, su primer partido o qué? Exacto, son como nosotros ayer. Eh, ayer llevamos más partidas, tú. Vamos a ver... Porque estaba... Estaba piqueando ese tío. Y... Me ha visto y ha sido en plan de... Ñe... ¡Eh! Por la espalda. Sí. Ve aquí, ven. Eh... Mira para caja, tú. Queda un elifón. Corre para nada. ¡Ojo ahora! Que había para darse el tío. Vale, ayer me di cuenta... ¡Mierda, tú! Me cago en... Por no recargar antes. Qué asqueroso. Tú tienes... Tú tienes la bola esa cegadora. Que entre comillas no vale para una mierda. Sí, y nunca la compro por algo. Vale, pues... Ayer me di cuenta... Que... La lanzaban... Te dabas la vuelta... Y otra vez te volvías a dar la vuelta. Y no te cegaba tanto. Sí, sí. Es lo que funciona. Tienes que darle hacia otro lado y ya. Ah, mico. Tiene su truco. Tiene su... Truquito ahí. Claro, es que tú la lanzas y... Es demasiado realista. Es en plan... Te ciega. Te ciega. Es lo que hace una... Te ciega a ti mismo, ¿sabes? Exacto, pero... Tú vas al Call of Duty. Mierda te estás... Y es en plan de... Bueno, cegadora para el resto, ¿sabes? No, no. En el CSGO también... Cega mucho. Va, voy a pillarla. Voy a intentar hacer una... Con esto. Va, vamos fula. O sea... Bueno, me rebueno ahí. Que ahora se han empezado a dispersar. Va, yo estoy por aquí intentando hacer una... Hacer la... La liadiña. A estos. No es lo que se esperaba. Me encanta porque... Lanzan... Cosas sin tener ni puta idea. ¡Túmalo! Me estaba ahí piqueando. Pero ves... ¿Sabes por qué ha fallado? Por no... Por no... Por apuntar. Se ha apuntado... Y ha fallado el tío. ¿Ves? Yo no he apuntado ahora. Por apuntar, ves. Ha muerto por apuntar. Ah, tu puto fuego. No lo sabias que... No lo sabias que... No lo sabias que... Es que te ha matado a otro o... Te ha matado a mi fuego. No, no. Me ha matado a otro, me ha matado... Pero tu fuego ha ayudado. Ah, bueno. Un enemito. Hostia, tío. Mira que son... Malillos y estoy muriendo por cosas... Por... Por mi fuego. Tío, esta AFK. Esta otra vez a AFK. Estaba AFK. Estaba AFK. Anda, ya. Venga, escuditos y ya. Yo tengo la ulti, pero... Realmente no se como va muy bien la ulti, la verdad. Tírala. O sea, es... Cosa de probar. Tú tira y a ver que pasa. Ya. Es que son como cuchillos. Pero claro, cuando me enfrento... Es como que tengo que tirarle los cuchillos. Y es en plan... Pero si es más rápido que una metralleta. No sé. Tú tira. Ves tirando. A ver qué pasa. Si no se prueba, no se sabe. Hola. Vayan acá. Han lanzado aquí un algo. No sé si... La bola esta es de nuestro. Vale. Métale el spawn que es algo que está AFK desde siempre. Eh. No. Mira que saltado, tío. Está ahí. Por apuntar. Bueno, que se ha puesto de moda llamarle piquear, ¿sabes? Cuando es campear de toda la vida, pero... Sí, sí. Claro, ahí es... Bueno, pero eso se dice piquear porque estás piqueando. Ya es verbo picar. Vale, que nos están remontando, tú. Sí, sí, ya, eh. Lo que pasa es que la de... La de FK esta está muerta ya. Muerto. A tu casa. A tu casa ya. Uy, ha salido casi elante. Wow, hombre. Hombre. Sí. Vale. La dejamos quedar en esta. Paramos por plantar. ¿Está aquí o no? Sí, está aquí. Sí, suena. Bueno, lo ha intentado. Le indicamos lo que cuenta. Tú piensa que ahora mismo está pegándole golpes a su pierna. O al teclado. ¡Pero se ha apuntao! ¡Pero se ha apuntao! Es tu problema, tío. Es tu problema. Haber apuntao. Venga, va. Por favor, deja de morir. Que son novatillos. Es que no he muerto... Bueno, sí. He vuelto un par de veces. No he vuelto ninguna. Yo en cada partida, tío. O sea, en cada partida mato a alguien y muero. ¿Ves? Por saltar... No, en estos juegos no hay que saltar. Más bien hay que agacharse. ¿No lo sabías? No. Pues es una mítica. En este tipo de juegos no saltes. Agáchate. Ya, pero mi... Mi salto es una habilidad. O sea, salto más todavía de la cuenta. Bueno, sí, pero lo sabes. Lo voy a decir. Creo que no hay aquí. Creo que ya han pasado y se han quedado completamente de fetas todos. No están ahí. Hola, tío. No puede ser. Me da rabia, tío. Que me revienten esta gente. Vale. Nadie spawn. Perfecto. Va, pues voy a follar. Mierda. Uy, 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 uy. Qué peta. Por la mierda esta, tú. Por la mierda esta. A ver, ¿dónde han plantado...? En A, en B. ¿Tú qué querés? El enemigo detectado. He dado. He dado. He dado. Ha salido el mapa. A ver. Ahí ya parecía que a la izquierda había alguien. Realmente siempre hay alguien. Hola. Mira, voy a, voy a, voy a quitarse. O sea, no están aquí. Pues se lo quito ella. Toma. 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 Y me lo cargo. Toma. O sea, se hace activo y se muere. Eso tiene que estar dándoles una rabia. Yo debería probar otra arma, aunque no sea... ¿Qué llevas? Con amuletillo. La Spectre. Y eso es un... Una subfusil. Ah... Ah, sí. He pillado el vandal. A ver, con estas cosas es mejor siempre un fusil de asalto ya. Estamos todos aquí. Hay que ir a ver un poco, ¿no? Joder, pues piraos. Ya, me quedo por aquí. Me he picao, picao por aquí. Oh, jodísimo. Buah, esto ya no llegas, tú. Hola. Estoy esperando a que sea la hora. ¿Están todos segados o qué? Ya no están todos segados aquí en Venom y ellos. Vale, me van a jugar con la ulti, ¿eh? Tío, acabo de levantar dos por detrás. No, la ulti no vale para mí. Ah, que solo quedo yo. Y esto estaba en... Ahí, ahí. Venga. ¿Por qué apuntas, tío? ¿Por qué apuntas? No apuntes. No apuntes. Eh. Pringao. Mírate la Phantom, ¿eh? A mí me está yendo bien. Phantom va. Jim, muero es tu culpa ahora, ¿eh? Venga, voy a... O sea, van a full a estos monos. No, ¿eh? Ahora están rodeando un poco por la... ...para la parte de B. Eh, guay. Yo voy a... Voy a full que... Es un win fijo. Mira, es que encima le voy a meter aquí un fuegat... Un fuegat, un fuegat y no van a poder salir. Un fuet. Un fuete. Le voy a meter aquí un fuete. Hasta aquí. ¿Por detrás o qué? Lo han liado. Se ha encargado alguien. Nooo. Estoy hasta los huevos. ¿Qué estás? A o B. En B. ¿Están por B todos o qué? Eh... El que me ha matado por la espalda, sí. Está ahora... ...tu comandante ese de enfrente matándolo. Buah, tío. Contra 3, ¿en serio? Ya han plantado. No, están haciendo algo raro. Yo siempre. No suena plantado. Vale. Se escucha gente a la derecha. Venga, venga. Sorprendeme, colega. ¿Sabes qué? Creo que no ha llegado. No ha llegado. ¿Dónde está? O sea... Se metió por aquí, seguro. Detrás te oye suena, ¿eh? Pues sí, ¿es el mío? ¿Pero hay gente donde? Ah, es eso. Ahí. Mierda, tú. Buah, tú. Buah, han ganado alguna. O las eran, después de ganarles a todos y quedar yo solo, no se que haces que matase a alguien. Me queda cegadora todavía para usar. Pero me doy con vosotros, yo me niego a morir más. Venga, nos quedamos en D. Eso va, no se a donde, perfecto. Venga, ahí. Yey. Y ulti, no se usarla, creo que una... Cuidado. Cuidado. ¿Por qué apuntas tú? ¿Por qué apuntas? ¿No apuntas? ¡No he apuntado! Seguro, eso es lo que dicen todos. No he apuntado. Te lo juro. Eso es un... Saben que estás ahí ya. Cuidado. Está ahí, ¿no? Muerto. Está ahí al fondo. ¿Ves? Me dedico a esquivar y ya está. Bueno, está bien esquivar, ¿no? Vale, voy a lanzar el foo este, tú. Oye. Ah, vale, que te absorbe. Venga, muerto. Otra. Bueno, he quedado vivo. Eh, he buscado solo los otros vivos. Yey, yey. Gua, tío. Es que ni siquiera he perdido vida, tú. Ni siquiera he perdido vida. Va, voy con este A. Vete tú por B. ¡Venga, vamos! Oye, vamos! Obviamente, voy el primero. Soy el mejor, tú. Que he creído. Hola. Están por aquí, están por aquí. Están por aquí. Guau, están aquí todos, tú. Guau. Ah, que solo quedaste, tío. Nos han liado todos ahí en medio. Ha estado bien, ha estado bien. Tiene mérito que haya un gana. A ver, eh, guau, tengo que usar la cebadora esta, que nunca la uso. Va, es que vienen fuera estos monos. Venga, no quiero morir más. Siempre me mandáis para ver y para morir. Te vas tú porque quieres. No, 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 me obligáis. Obviamente. Te voy a lanzar la cebadora para molestar solo. ¡Hala! ¿Pero tú qué quieres? ¿Un euro o qué? Espera, cuidado, cuidado ahí. Ha molado, eh, te ha molado esa cebadora. Sí, 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 ha sido, toma. Ha sido cegante. No hay nadie ahí, ¿no? A ver. Ah, pues sí, están ahí. Voy para atrás. ¡Mierda, tú! ¿Has mandado tú la cebadora? Eh, yo he mandado una, pero no antes. Oye, tío, de verdad, o sea, no puede ser, ¿vale? Me voy. Venga, muerto. Solo queda uno. ¿Y tiene aquí la spike o qué? ¿Se ha desconectado? ¿Quién? ¿Tú? Yo. ¿Dónde está la spike o todo esto? Tiene que estar por aquí, digo yo, ¿no? Está colocada. No debería. Está aquí, tío, está aquí el tío. Ahí va. Tío, es un poco tontito, ¿no? Sócaron por detrás. Bueno, pues y allí, ¿no? Venga, ahora somos nosotros que emplanta. A ver si estos serían que aquí también plantan. A ver el roviar es que hace. Espero que decir dónde están los enemigos. Eh, veo a... Vamos a ver. Guys, goby. Creo que se va a ganar. Pero que hace el tonto que no? Te estamos diciendo vamos a ver y el tío se va a... Me da la gana. Increíble. Pero ahora juego mejor persona. Es un atajo. Un atajo a morir. Cuatro, aún queda. Tendréis un euro. Dame un euro. Es que tienes un rapadito ahí en el lateral. Ya lo ves. A los R7. Las rayitas estas, sí. No, pues acá, comiendo. Llevan por medio, tú ves. Bua, tú. Como me lo ha tirado el tío. Ah, mierda. Cuidado. Buenísima. Ya está bien tocado porque no me he recargado. Cuidado, esto es un localizador para que sepan que estás ahí. Era mía, eh. Que conste. Ah, nos están plantando ya. Sí, no nos esperamos aquí toda la partida para plantar. Ah, buah, tío. Está justo aquí. Lleva 7 de vida. Buah, el MVP, tú. Mejoré toda la partida. Ya verás. Buah. Si no se la juegan, no van a llegar nunca a la bomba. Vamos a ir. Ah, venga, sorprendedme, chavales. Haced una, güey. Buah, que solo quedas tú. Va, ya explota. Buah, que solo te mata también. Métete al portal, al portal. Espera, aquí no me verá la bomba. Ahora, no te verá la bomba. Buah, y el tonto se muere por la bomba. Buena partida, señora. La mejor partida del mundo. Mi mejor partida. Sí, sí, o sea, tú has sido un MVP total. Pero vas de último. Pero no menos que la que se fue. ¿Quién se fue? Es verdad, que somos uno menos en esta partida. Sí. Buah. Tío, tío, para, para, para. De verdad, hay más tías. No te pongas así, de verdad. No te pongas así. Qué tío tú. Ala, ¿y esto es nuestro de quién es? Qué asqueroso el tío. Qué asqueroso el tío. La culpa ya es mía por ir así, tú. Por ir sin armas. Ah, mierda, el comandante es nuestro. Ahí había uno que mató. A la otra, por ahí. De atrás de la caja, voy a atrás de la caja. A ver si está. Guay. Ahí está. Joder, les han puestas las pilas. Un poco tarde, pero... Sí, sí. A ver, estamos haciendo lo mal los otros. Hay que reconocerlo. Voy a pillar yo la spike. Pero, qué asqueroso. ¿Por qué aún me deja pillar la spike? En fin. Escudos, pistola y no tengo más. ¿Me dais un algo? Ya está pidiendo el mendigo. ¿Qué quieres? De todo. Bueno, claro, no tengo dinero tampoco, pero... Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? De todo. ¿Quieres hablar? Veníse por algún lado, ¿no? O sea, por A. Nunca está. Ah, que tienes tu lado. No, viene el otro. Vas que voy. Ella está por aquí. Venga, que se venga. Bueno. Vengo al punto extraña, por ahí. No, pero es que van solo con... Ah, no, vale. Vale, hay uno ahí, eh. ¿Dónde es ahí? Muerto. No, no. Sí, sí, headshot. Ya, pero me ha pillado la... No. Ah, que venía con Franco el tío. O sea, viene full, eh. No, no, que me ha pillado a mí la bomba esa que te... Joder. La bomba. Sí. Esa bomba. Mierda, tú. Pero... Vale. Hay uno que viene para allá, eh. Para allá. Sale ahí, sale ahí. Bueno. A mí no me mandes, eh. Mira, me digas que la sale de ahí. Tenemos que plantar tú. Estará en la Spike, digo yo, ¿no? La Spike está ahí tirada. Por eso, tenemos que plantarla, si no perdemos. Voy a intentar plantarla, eh. A ver qué pasa. Espera, yo primero, anda. Venga, tío. ¿Hay alguien? No. Perfecto. Pues la planto, o sea, se la planto aquí dentro, por encima. Sí, sí, sí. Ha salido corriendo. Ya lleva a Capley por aquí, campeando, ya verás. Justo aquí. Vale, creo que viene, eh. ¿Por dónde? Sí, ahí. Hola. ¿Dónde está? Lleva a la escopeta, creo, eh. Cuidado. Ahí está en la Spike. No, no. Aquí no está. Sí, sí, está en la Spike. No, no. Está dando la vuelta, está dando la vuelta. Ah, coño, me cago. No voy a hacer esto, tú. Que estoy... Estaba comentándote tu cámara. Ya. No. Bueno, pero no, tiene que desactivarla, ya no tiene tiempo, creo. Bueno. Tienen que saber desactivarla, tú. Han perdido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De la comp. Obviamente. Que el ritmo no pare. No pare, no. Que el ritmo no pare. No pare. ¿Ya está eso? Ah, vale, esto lo mata. Eso es de nuestro. Eso es del suyo, creo. Sí. Bueno. Se ha quedado en la tarde, ¿no? Vale, voy a full, a ver qué pasa. Cuidado, la barrera. Muerta. Ya no sales. Perdón, pero... Cucu. Hola. No la has matado, ¿no? No, el que está dentro, no. Pero al menos lo he asustado un poco. Casi me la lias otra vez con la barrera. No. 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 Vale, se han cargado, el tío este. Todavía seguramente quedará otra por ahí. La spike va por ahí, eh. Sí, la spike lo tiene, tío, esta, así que. ¿Se lo han cargado por detrás? Sí, por detrás. Buah, me ha dado el zonazo ahora, asqueroso, tú. ¿De dónde? Muerto. Vale. Negrito contra negrito. Obviamente. Todo ya de macacos. Ah, espera, eh. Me llevo esto y la buena curva no ha sido de nada. Macacu. Macacu. Oye, un macacu. La vamos full-out, que ahora nunca viene. Es donde venían siempre ellos y ahora estaban... O estaban ido full-out. O sea, creo que no saben cómo funciona el juego. O sea, es que si ganamos esta ya... Ellos ya no tienen nada que hacer, ya pierden. Buah, ni siquiera está aquí ya. Madre mi tío. Me ha dicho lo de ellos, no quiero jugar más este juego. Vale, ahí hay una cosita. Cuida, cuida, no pases. Siempre está aquí, espera, espera. No llego, eh, creo. Muerto, rota, venga. Ahí ya está. Buah, le he metido un headshot que ni siquiera se lo cree él. Eh, de dónde sale esto, se me han... He intentado disparar por aquí. No, ahí, ahí, ahí. En la esquina, la esquina a la izquierda. Buah, en la otra esquina, tú. Esquina de atrás, atrás. No, atrás no, es atrás. Es atrás justo. Más de hasta la fecaya. Pero, ¿qué hacéis? Shooter. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es muy imbécil, no la... Buah, es que se ha desactivado, tú. Era imposible, era imposible. Va, va, en la siguiente ganamos fijo, ya. Voy a ir con esto, voy a ir con este, voy a ir... Voy a full, ya. Voy a paso, voy a full. Vamos ahí. ¿Y siempre llevas tú la bomba? Porque es el primero que se la pilla, muy tonto. Y porque vamos a donde siempre aparecen. Guys, planting A, planting A. Es que no aprende, tío, o sea... Es que se muera, me da igual ya. Ya hay una ahí. ¿Ves? Ya te he matado a ti. Me lo has dicho a mí, el que se muera. Es tu, al portador. Es tu, clon. El metarlo a ese. Es que me voy a llevar. ¡Pero qué asco, tú, qué asco! ¿Por qué apunto? ¿Por qué apunto? ¿Por qué apunto? Me has venido por apuntar, tú. ¿Y tú qué haces? ¿Viste qué coño estás haciendo? A ver. Busca si están por ahí cerca. Si no están. Que pilla la spike y se vaya huyendo, tú. Si encuentro la coja, muere. La spike es mía. Ya. Tres. Dos. Uno. Detrás, no lo escucha. Adiós. Por detrás, tú. Creo que hace el tonto apuntando. No apuntes. Eso pasa para apuntar. No apuntes. Si apuntes, vas a perder. Todo por tu culpa. Tío, pero es que ¿por qué pillas? ¿Por qué tiene a spike el tonto este? Mira, vamos a dejar que se muera primero. Y después vamos a intentar ir a por la spike. Y ya está. Mira, ha quedado su bola. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Vamos que lejos que lo maten. Y vamos yendo ahí a ver qué pasa. Vamos a entregarle al capitán ese. Ay, Dios mío. Ya se han cargado el tonto ese. Voy a ir por mí. Buah, qué buena. No, no, no. No, no, no. Aquí no ni ellos ya. Y se va a A, B. Si no hay nadie en A. Es que eso es... ¿Pero por qué lo sigues? No lo sigas. Pues para ver si lo matan y cojo la bomba. No, no, pero tú vete a tu bola. Conmigo. Y ya está ahí. Hay que se muera. No, están detrás. Qué asco, tú. Se le ha disparado. Se le ha disparado, tú. Va a morir. Ey, han aprendido a jugar a estos tíos. De no saber plantar. Sí, es, sí. Tengo de jugar. Eh, se va a matarlo y todo. No, no es buena idea. Nunca es buena idea. Tío, que teníamos una de ganar y nos están ganando por todos estos tontos, tú. ¿Cómo vas de este arma, tú? Tengo que pillar otro arma. ¿Quién les habrá enseñado? ¿El qué? ¿A disparar? Sí, tío. Ya, ¿no? Mira, vamos todos a fuera. Vamos todos a una, ya está. Es que estamos a una de ganar y estamos haciendo el tonto, tú. Estamos haciendo... Todo mal. A ver, ¿dónde vas tú, tontito? Me sigan mis dos tontos, madre mía. Bueno, ahora no, ahí va. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Cuidado. Venga, adiós. Me voy. Me voy a... Me voy a ir por larga un príncipe. Mierda. Están todos ahí, ¿no? Contigo. Dos. Tampundo. Que se está. Basta, mi pastakito. Qué has... Tampundo. Y se aplanta aquí la cara, tú. Bueno, mira, ¿no? Buenísimo tú, buenísimo. Buenardo, buenardo. A izquierda, izquierda. Aquí izquierda, mi izquierda o tu izquierda? La tuya, la tuya. No da igual, yo me voy a quedar aquí campeando. Que lo vas a activar, así que... Es derecha, ¿eh? ¿Se escucha? Están, no están. Sí, sí, claro que están. Ahí ya paso, tú. Mierda, me las he activado al asqueroso, tú. Qué asqueroso. Qué asco de tío. Pero, ¿por qué se mueren? Imbéciles, tú. Uff, estamos jugando fatal. Pero muy, muy mal. ¿Quién la coge? Tú, venga, vamos a, vamos a, rápido. Es que me he jugado tú. Es que me juego, tú. Es que me juego. Es que me he juego. es de aquí directamente. Venga ahí. Cuidado que esta mierda está aquí. Vale. ¿Están todos ahí ya? Todos no sé. Pero el del... El del gorrito sí. Voy a pasar. Está ahí, está ahí. Está justo ahí el tío. ¿Dónde? Muerto. Plantad, plantad. ¡Vente ahora, puerco! Aquí hay uno. Va con Franco. ¡Mierda, tú! Es plantado, es plantado. Sí, es plantado. Está plantado, está plantado. Eso que es tú. Cuidado. Recarga, recarga. Está desactivando, está desactivando. ¿Desactivando? Sí, está desactivando. Vete a full, vete a full. Tiene que desactivar. Está por ahí. ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué asco! Odio la ult, odio la ult. Es que no tienes que ir con la ult, tío. Si hubiese sido con el arma, ya estaba. No te pillaba. ¡Guau! Estamos jugando. Encima me dispara. Voy a por él. Voy a por él. Me ha mirado mal. Vaya, vamos. Estamos jugando fatal. Pero muy, muy mal. Me va el corazón a mí. Ya, me llevo la... Esto ya está. Yo me quedo aquí. Buah, es que ahora saben que vamos ahí. Pues no vayamos. Ya, ya. Fua, tú, o sea, como han remontado estos asquerosos. No sé si está mejor esto para ir. Espera, vamos hacia atrás. Vamos por otro lado. Eso es suyo, ¿no? Sí, eso es el de nosotros. No, en serio. Vale, hay uno ahí atrás, ¿eh? ¿Aquí atrás? ¿Aquí atrás o no atrás? Eh, bueno, derecha tuya, pero ya no. El negrito y el omen. Vale, muerto. Vamos a dar un petardo. Aquí hay uno. Voy a plantárselo aquí dentro, justo. Venga, ameniza a más. No, tío, no. Paso, queda uno. Me voy a... Paso, queda uno, no hay problema. Está justo ahí. Venga, por fin. Los atacantes ganan.